Pero hay que arreglar que es... Está muy lejos, pero es un poco más... ¿Te gusta? Corrió, parece que te gusta Uy, capaz tiene que practicar Uy, ah, ah Uy ¿Verdiste, Martín? Martín, mira, acá Parece que se va a desmayar de la risa ¡Dale! ¡Eh! ¡Ay, muy bien, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Dale! Ahí está ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¿Uy, se golpeó? No Ahora, tiramos ¡Uy! ¡Oh! Creo que vos les dé un poquito de sombra ¿Qué, qué? Ah Trae un poco más acá el aro No 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 No